Bueno, aquí fue un día un poco raro, eh, raro. Empezaba ganando el Celta y luego perdía el Celta. Y Manolo Arruti desde Donosti y un servidor, Arnel Fernández de Vigo. Esto ha sido el momento captado con la retransmisión del Real Crucelta Real Sociedad. Sí, la verdad es que peor no pueden empezar las cosas. Aquí ya nos han comunicado. Pues muy tonto el balón y de verdad, Gustavo López estaba ahí a la fecho y le ha marcado un gol que no pudo hacer nada, Alberto, porque de cabeza, como es un estilo de vaselina.